Bueno, voy a pasar al siguiente tema. ¿Te parece bien, Ricardo? Venga. ¿Me das el visto bueno? Aquí no muevo un dedo, Ricardo, si tú no te parece bien. Me parece bien. Vale. La entrevista, ¿no? Venga. Vale. Yo creo que sí. Pero como directorín, ponte un poco más, que es esto de venga. Es que no tengo aquí en un papel y está con letra de Grison y no... Vale, es la entrevista. Yo creo que sí, ¿eh? Es la entrevista. Nos acompaña una actriz española que se fue a Estados Unidos y hoy vuelve como directora premiada de cine independiente. Un aplauso para Ana Asensio, que está por aquí, creo. ¿Qué pasa, Ana? ¿Qué tal? Muy bien. Feliz de estar aquí. Te he traído un regalito. Claro, es que me has dicho, aquí entre los aplausos, me ha parecido entender, te he traído un regalito. Y me lo has traído en una bolsa de los chinos, por supuesto. Sí. En una bolsa de los chinos, pero de los chinos de Chinatown, que tiene un poco más de glamour. No jodas. ¿Por qué hay Chinatown ya y hasta en Almanza? En todos lados, en todos lados. Pero el Chinatown de Nueva York. Me fui en metro, desde Brooklyn, desde donde yo vivo, a Chinatown a comprarte este regalito. No me vaciles con esto, Ana, que me estoy poniendo muy... ¿Qué pone aquí? Thank you. Thank you. Esto no te lo encuentras aquí. Ah, pero espérate, pero esta bolsa es... Ah, pero esto es inglés, de verdad. Pone aquí... Warning to avoid dangerous suffocation, do not use this bug in Crips. Recyclable, please return to a participating store for recycling. Pero esto es la puta hostia, Ana, joder. Sí. Pero esto es increíble. Dios. Básicamente, que la bolsa, que no te la pongas en la cabeza. Yo sí, sí, sí. Pero, ¿y estabas en Nueva York y me fuiste a comprar un regalo? Claro, me dijeron que me invitabas a venir al programa y me puse tan emocionada que digo, tengo que llevar algo. Me has dicho... Un souvenir de Nueva York. Me has dicho que te he cortado, que estabas traduciendo lo que yo he leído, ¿no? Sí, que básicamente que no te pongas la bolsa en la cabeza. Es lo que quería decir este warning. El warning es el... Tengo segundo bacherato, Ana, a ver si te crees que... A ver si te crees que en Jaén no sabemos. Voy a traducirle lo que ha dicho este año. Mira. Es una doble ofensa, porque era dar por hecho que no es inglés y, segundo, que voy a pensar en ponérmela en la cabeza. No, 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 para nada. David, no hagas un David Carradine aquí, por favor. Vale, pero, bueno, ¿y qué es? Ábrelo. Bueno, ábrelo, se lo quiere guardar. ¿Ya viene abierto? Bueno, sí. Es que lo he dejado tal cual, para que veas que es auténtico. No le echo un envoltorio ahí... Ah, es doble, además es doble embalaje. A mí, como el chino me lo dio, ahí lo... Vale. Vale, viene, se ve aquí. Viene una bolsita y dentro un paquete en un, en un, con periódico chino. Que dice... ¿Te imaginas que empiezo a hablar chino ahora? Eso sí que sería un puntazo. ¿Esto qué será? Muévelo, a ver si suena. No. No es una maraca. No es extramonio, ¿no? ¡Oh! ¿Música o no? ¡Una taza de I Love New York! ¡All right! Está precioso. Muchas gracias. Que ya... Que ya sé que tienes taza y que... No, esta taza es tuya. Es que la que teníamos se nos rompió. Sí, es que además yo vi que era un tazón. Era un tazón. Eso es. Digo, igual, por ser clásico, tener una taza como... Pero ahora ya veo que la tienes. No, no, no. Vio el programa del jueves y no confió en nuestra capacidad de reposición de material. Que está bien. Que está bien. Ha desconfiado. De hecho, ha desconfiado hábilmente porque no habíamos comprado otra. No. Vale, pero entonces me voy a echar agua ya de la que tengo aquí para poder beber durante la entrevista porque normalmente a veces se me queda la boca como un perrete. ¿Y a qué está más fácil de agarrar que el tazón? Mucho más fácil. I Love New York. Pero por dentro podía poner estuve en Nueva York y me acordé de ti. Ya. La verdad es que sí. Como merchandising. Pero bueno, brindemos con estas tazas. Cheers. Cheers. Que significa qué marcha me llevas. Es que es lo que sea. Vale, Ana. Muchas gracias, joder. Eres la mejor entrevistada que... Bueno, de los tres mejores entrevistados que hemos tenido en el programa. Estoy encantado. Vale, antes de empezar ya con la entrevista porque todo esto era hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Te traigo esto. Yo no te he traído nada ni de Jaén ni de aquí de Madrid. Porque es que tráete algo de Madrid. Aquí sí ya estoy. Un trozo de piedra ahí del retiro, del cruising. Yo qué sé, tampoco. Aquí estuve ayer. No, estaría feo. La primera noticia que hacemos siempre en los tres programas que llevamos, que es una cosa que no se pregunta nunca, pero la gente tiene curiosidad, que es, ¿puedes contestar o no? ¿Sabes cuánto dinero tienes en el banco? ¿Cuánta pasta manejas? ¿Ana? Pues mira, en la cuenta aquí española, en euros. ¿Lo vas a decir? Sí, sí. Si es que no tengo nada. Lo contendrás. ¿Tu capital total? ¿Tu cash total amount? Es que ese es un poco complicado porque lo tengo que traducir, está en dólares. Entonces te digo lo que tengo aquí en Madrid para cuando vengo, para salir, para tomarme unas cañas y tal. ¿Cuánto? Tengo 741 euros es que doy al banco. Justo, con precisión de un euro. Sí, sí, sí. Vale, pero ¿y en Estados Unidos? Es que ese no... ¿En la caja rural de Missouri? ¿Cuánto tienes? ¿Qué manejas? Ahí va por los miles. Por los miles. Pero no estoy... La última vez que miré no me acuerdo o igual le ha subido algo. Tienes... Pero ha habido el crash este de... Claro, pero ¿te ha afectado el crash? Es que no lo sé, es que no he querido mirar. Es que no lo sé. A ver si has venido aquí como una cineasta de éxito forrada y te vas a ver de aquí como una homeless. Ahora me llegas y te dicen no, Ana, pues lo siento. O me quedo aquí a vivir en casa de mi madre. Sí, porque no me vuelvo. Es más fácil. Vale, en el ranking entonces estás por encima de Iziar Castro que vino ayer que nos dijo que tenía 0 euros y por debajo de Antonio Resine que nos dijo que tenía 12 millones de euros. Sí, lo vi, lo vi. Vale, y luego es la primera entrevista que haces en tele en España porque en Estados Unidos supongo que habrás hecho entrevistas de estas guays de ir a Good Morning Kentucky. Qué va, sí, este es el programa más guay que he ido nunca. Bueno, este y la BBC. Estuve en la BBC en las noticias. ¿Pero la BBC o BBC Two? No, no, era BBC World News. BBC, porque es una hostia, esa es la mejor que hay. Era el que ve todo el mundo. BBC World News. Sí. O sea, la que se ve igual en China que en Murcia. Sí. Eso es la hostia. Eso es lo más. ¿Te ha visto todo el mundo? Bueno, no sé si lo han visto, pero oye, el potencial estaba, lo podían ver. Vale, perfecto. Yo creo que ya tiene que haber gente en casa que le tiene que estar picando todo y diciendo, pero esta muchacha ¿por qué va a los sitios? Danos alguna pista. ¿Te refieres, Ricardo? ¿Quieres que le pregunte ya por la película? Yo hablaría de la película en algún momento porque se ha cruzado un océano y eso es peligroso porque sobrevolar el agua que se le puede caer el avión. Ana, sé que has hecho una película. ¿La has visto? Most Beautiful Island. Sí. Eh... Vamos a ver, Ana, si vienes y te cruzas el Atlántico para venir aquí a pillar... Ah, perdón, perdón. Es que me han dicho... ¿Te han dicho que la había visto? ¿Quién te ha dicho eso? ¿Quién es ese cabrón? ¿Dónde está? No, 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 no. No la he podido ver pero porque cómo la... ¿Cómo la podía haber visto? Hombre, porque están los cines. ¿Ahora mismo? ¿Ahora mismo? Pues vaya error me ha hecho. Vale. Vale. En los Renoir. En los Renoir. Y el jueves creo que en el Círculo de Bellas Artes. Aquí en Madrid están los cines Renoir. En los cines Renoir en Madrid. Está muy ocupado en las últimas semanas. Pero te digo una cosa. Vivo encima literalmente de los cines Renoir. Qué fuerte. Literalmente encima. Claro, pero es que... O sea, bueno, literalmente no. No estoy tumbando la butaca en ese edificio. Claro, lo que pasa es que vas de vez en cuando al pasadizo porque está en el pasadizo. Me han puesto en el de... Pero si voy un montón yo a hacer skate. Ah, es verdad. El pasadizo de los Renoir es la hostia. El pasadizo de los skate, sí, verdad. Ahí están todos los guays de Madrid. Los emos, los skaters. ¿Y no has mirado lo que había en la cartelera? No lo he mirado, joder. Cuatro semanas. Esta es la cuarta semana. Mañana voy... Vamos... Además es a las 10 de la noche. Mañana voy Pinky Promise. Pinky Promise. Pinky Promise. Oye, que está grabado, ¿no? Es que sí, que sí, que sí. Vale. Mañana voy a qué hora es? A las 10 de la noche. No puedo. Además... Claro, es que... Es que, claro. Es que no puede ser. Bueno, da igual. Te paso el link. Vale. Está pirateada ya. Joder, la directora pirateando la película. Esto es la hostia, ¿eh? Vale. La peli... Ganaste el South by Southwest. Que es un pedazo de premio que flipas, ¿eh? Esto sí que lo conocía. Te dio picorsito. O sea, quiero decir... Es eso. Es una expresión que uso yo de orgullo. Cuando pasa algo muy guay es... ¡Uy, qué picorsito me ha entrado! ¡Ay, qué picorsito! ¡Uy, qué picorsito el South by Southwest! No, me quedé flipada. ¿En serio? Sí. ¿No te lo esperabas? No. Pero la peli está bastante guay. ¿Me han dicho? Está muy guay. O sea, pero quiero decir... Tú ibas a ser sincera que aquí puedes. No, es verdad. Tú confiabas, no tiras el pisto de... No sabías qué iba a pasar. Sabías que la peli molaba. Hombre, me parecía que la peli molaba a todo, pero... A ver. Nunca sabes si a los demás les va a gustar o no. Porque es rara. La película es un poco extraña. Va de... Es que me he impreso aquí de... ¿Qué puedo...? Que no cuentes el final. No te lo has visto, pero igual alguien te lo ha dicho y no cuentes el final. Pero tú crees que soy un puto loco que me voy a contar el final. Bueno, no, pero es que... A ver. Me le has dado razones para que lo piense durante este rato. No, 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 no. No me voy a contar el final. Es que pedimos a la gente que no cuente el final. Que si ve la película y le gusta que se lo diga a sus amigos. Pero por favor, que no cuente el final porque te destripa todo. Ya no hay que verlo. Pero ¿por qué has tirado de girito? ¿Eh? ¿Has hecho girito? ¿Qué girito? Que si has tirado... Que si has tirado en la peli en la que has hecho en Most Beautiful Island que si has tirado de girito. Espera, yo le traduzco. Twist. De plot twist. Que si has tirado de plot twist. Ah, que sí, claro. O sea, tiene un final sorprendente. De fliparlo. Te explota la cabeza. O que te hace... Sí. Vale, vale. No lo voy a contar. Lo que sí sé es que va de Luciana. La aprendiz te se llama Luciana. Es una inmigrante española. ¿Es acaso... Mira esta pregunta. ¿Es acaso autobiográfica? No. Está inspirada. No. Joder, mira que pensaba que en esta... Ya, ya. No, está inspirada en... Bueno, en una etapa de mi vida que estaba ahí en Nueva York lidiando. Estas son imágenes de Most Beautiful Island, ¿eh? Ah, sí, de verdad. Pero es preciosa esa peli, ¿eh? Pero te lo digo en serio. Esa peli es la hostia. Es que mira... O sea, mira qué planos. Es que mira, 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 mira. Mira qué planos. Y que todo. Es la hostia esa película. Y que campos de flores. Sí. ¿Y qué es lo que tú no haces en la peli? Claro. Es que hemos estado viendo que, claro, eres... Diriges, la escribes y la protagonizas. Creo que la producí un poco también, ¿no? Y la produces. Sí. ¿Te llevas mal con la gente? Yo no quiero aquí que nadie se meta en esto. No, no, un poco por necesidad. ¿Por qué? Porque la gente leía el guión y decían, qué disparate. Y decía, pues yo lo voy a hacer sea como sea, aunque sea lo hago yo sola. Y al final, pues empezó a unir gente y se hizo. Pero yo tiré del carro todo lo que pude. Vale. ¿Y qué tal era...? O sea, tenías esta cosa... Desdoblabas personalidad un poco de enfadarte contigo misma como actriz con la directora. Joder. Ana Asensio diciéndome a mí que haga este matiz. No sabré yo actuar ya. ¿Qué sabrá esta del dinero? Bueno, pero el dinero de quien es Steve, tuyo, no, pues eso. Y Ana Asensio, directora, diciendo, mira, Ana Asensio, que no sabe actuar. Joder. Se cree que lo sabe ya todo. No, lo que... Sí, un poco ese desdoblaje que dices tú. Con el dinero, sí, ¿no? De decir, ay, quiero... ¿Por qué no me traen aquí más extras? Ay, no, si es que no hay dinero. Claro, no tengo dinero. Y no estamos pagando ni a los que han venido. A ver. ¿Cómo? Bueno, no, se pagó, se pagó, se pagó, pero... Te han hecho una estatua en la COE. Ha habido mucho desfavor. A Ana Asensio, que ha conseguido hacer una película sin pagar. Sería la hostia. A todo el mundo se pagó, pero mucho favor. ¿Rollo qué? A ver, ¿rollo qué? Pues, a ver, mira. Hombre, pero esto es el público más mal pensado de la historia, pero... ¿Quién soy? Ay, yo ni lo había pensado. Yo tampoco. Es que somos... Era buena. Claro, no. ¿Rollo como qué? A ver, hay una escena en un restaurante chino. Sí. Pues yo sabía que conseguir un restaurante chino que te dejen filmar es muy difícil. Claro. O le sueltas ahí un billetazo. Sí. Y como no lo tenía, pues yo iba ahí llamando ¿Puedo hablar con el manager? No, no, no inglés, no inglés. Entonces, bueno, ya llamé a mi amiga... ¿No inglés te decían? Claro, en cuanto preguntas por el manager ya se huelen que es una historia ahí de algo raro. Que quieres hablar. Que no quieres comer. Y entonces, pues ya llamé a mi amiga china y le dije, ven, que necesito un insider, ¿no? ¿Es una amiga que tienes que es china o es un mote? Que pasa mucho también. No, no, es una amiga que es china y que vive allí. Y entonces, pues me debía un favorcillo y se vino conmigo a llamar puertas y al final conseguimos hablar con una señora y a la señora la convencimos y nos dejó rodar en el restaurante por 300 dólares y ella salía en las escenas y todos sus empleados, imagínate, bueno, un chollo. ¿Y actuaban bien? Ah, súper bien. ¿En serio? Increíble. Pero porque hacían de sí mismos. Claro, sí. Pero es que no les impresionaba la cámara, estaban tan naturales. Molaría que te haga el favor la señora del restaurante y diga, ¿puede hacer usted de la agricultura en el sur de Estados Unidos? Puede ser... No, no, le dabas cada uno su papel concreto. Sí, sí. Vale, hemos... Me he metido... Ya te he dicho, no he visto la peli todavía, pero mañana no puedo, como te he dicho, pero la película está rodada... El fin de semana. El fin de semana. Que no haces. El fin de semana... De nuevo, doble pinky promise. El fin de semana voy seguro. Ahora sí que la verdad. ¿A qué hora la ponen? Voy seguro, de verdad. La vi... Que tengo un partido de tenis. Pero raro será que se alarga hasta por la noche. Raro será. Yo creo que voy a... Ya me has dicho dónde vives. Vale, vale, vale. Vale. La peli está rodada... ¿Dónde haces el skate? Sí. La peli la habéis rodada en Super 16. Sí. ¿Qué es? Es un formato de cine. Ah, vale. El formato de cine pues está el de 35, 16, Super 16 y Super 8. Ah, pero y... O sea, 16 es más guay que 35. No, es más barato que 35. Vale. Pero es más guay. Y claro, ¿qué aporta creativamente? O sea, ¿te queda más qué? Pues a ver, como es cine, por lo mismo... Que no he dirigido ninguna película. Pensarás que la película es las preguntas de un imbécil, pero no, es que te pregunto con curiosidad real. No, no. ¿Qué aporta el Super 16? Que me parece muy bien. Pues es lo mismo que las fotos de antes que hacías con tu cámara y revelabas y no sé qué y las fotos que ahora que haces digital y cuando las imprimes, ¿tú no ves la diferencia? Sí. ¿Cuál te gusta más? Las que te gustan a ti, las que has dicho... Las que tú me estabas comentando. Esas son las que a mí me gustan. Claro. Vale. Pues por eso lo hice. Vale, perfecto. Para que te gustara. Vale. Cuando la veas. Voy a ir recogiendo todo esto y tengo... ¿Ya me voy? No, 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 no. Tengo un test. ¿Me podéis bajar las luces para hacer test? Bueno, ya, pero no tanto, joder. Espera, que voy a... Es que tengo aquí... Es un test es que se parece un poco al interrogatorio previo a una paliza, ¿no? Es que tengo aquí para hacer como de interrogatorio. Dame esta luz. Dame un poco más de luz aquí. ¿Cómo funciona? Ah, vale. Ahí está. Vale. Aquí. Estoy enchufando aquí a Ana. Está la luz. No me muevo yo. Si es más fácil porque ahí no tiene mucho... No, no, no. Ahí está. Ahora está íntimo. Mira qué plano, Ana. Mira, esto parece Super 16. Qué bonito. Esto es precioso. Vale. Como ahora prácticamente eres inmigrante en España, te vamos... Bueno, es verdad. Llevas allí ¿cuánto llevas en Estados Unidos? 16 años. 16 años. Te hemos hecho un test de nacionalidad española, el que hacen a los inmigrantes. Ah. En caso de que ganes, en caso de que apruebes más del 60%, este es el premio, que es una representación de España. Lleva... Mira, lo pone por aquí. Esto es tierra de Castilla. Esto es tierra de Castilla. Jamón. Estos son pelos del pecho de Chiquetete. Y luego lleva un sobre con dos invitaciones a Forocoches y 20 euros. Y está untado en aceite. Qué bueno. Sí, sí, tócalo. Está en aceite de Jaén. Está untado, ¿verdad? Está prigocillo. Bastante. Bueno. Generalmente, Ana, se considera que el primer rey de España fue A. Fernando el Santo B. Felipe II C. Carlos I D. Froilán el Preparado Felipe II ¿Cuál has dicho? Felipe II Mal. Pues ya, ya lo he perdido. No, tienes que acertar. Era Carlos I. Ah. Si aciertas una, ganas. Al final me lo voy a tener que llevar esto. La capital de que hacía la mancha es A. Toledo B. Guadalajara C. Ciudad Real D. ¿A quién le importa? No digas a quién le importa que ya lo sé que es esa, pero... Ciudad Real. No, Toledo. Y tengo una última. Si aciertas esta, ganas el premio. Si no, la aciertas también. Una vieja y un viejo gan pa'l bacete. Espera, espera, espera. Y por el camino A. Se quedan atrapados en la AP6. B. Se acuerdan de que la pensión les ha subido menos que el IPC y se cagan en la puta. C. Les llega un SMS de seguridad social anulando la cita porque la lista de espera llega a talavera. O D. Vai y se la mete, vai y se la mete. Te voy a acercar el foco. Aciértala para llevarte todo esto, que es la hostia. Por favor. Te doy una pista. Es rima consonante. La D. ¿Cuál? La D. ¿Eh? La D. ¿Cómo dices? La D. La D, correcto. Un aplauso para la gente. Gracias. Dame la luz. La luz, la luz. Ojo que pringa, ¿eh? Ana, ahí llevas espacio. Es que se lo ponen normalmente las piernas para que brillen. Eso es. Lo que voy a hacer para que se vea más sexy. Eso es. Te hidrata también. Perfecto. Ana, muchas gracias. Voy a ir este fin de semana seguro por mis padres. A ver more beautiful. Eiffel Island y te hago luego review y te mando luego un SMS. Vale, gracias. ¿Te parece bien? Pinky, otro. Pinky, promis final. Ahí está. Muchas gracias. Ana Asensio. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. En Cero. De Movistar Plus. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!